Blanek nos trae una sorprendente solución para fundir queso, la raclette grill. Con esta gran máquina podrás derretir queso de forma elegante y gradual, ideal para tus comidas y aperitivos. Esta raclette grill se usa principalmente para papas, verduras, embutidos y pancitos. Y los quesos ideales son gruyere, emmental y parmesano, entre otros. Cocinaremos una raclette original acompañada de papas cocidas, jamones y verduras. Enganchamos el queso a la base de apoyo de manera vertical y conectamos la máquina. Acercamos el queso al calentador hasta unos 2 centímetros y simplemente esperamos. Dentro de unos minutos veremos cómo se ha derretido el queso y lo podrás arrastrar a gusto al plato con nuestros alimentos. El queso será más rico que nunca gracias a tu raclette grill. Ahora podrás preparar deliciosos y originales aperitivos y comidas. Dejarás a tus amigos con la boca abierta. Plani, innovación en la cocina.